Vamos a hablar ahora de la decisión del juez federal Norberto Ollarbide de ordenar la detención de ex miembros de la organización terrorista AAA, son 7 ex integrantes de la extrema derecha de la AAA, fuentes judiciales revelaron que los detenidos son Jorge Conti, yerno de López Rega y por entonces su ex secretario de prensa, también fueron arrestados Carlos Alejandro Villón ex secretario privado del fundador de la AAA, Julio Yesi, ex jefe de la juventud peronista de la República Argentina, Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte y Rubén Pascuz y la detención también alcanzó al ex cabo bonaerense Norberto Cosani, quien cumple prisión en la causa camps El juez federal Norberto Ollarbide, con intervención de la secretaría de Patricia Palmizano los indagó como presuntos organizadores de asociación ilícita que formaba la AAA y que guardaba su arsenal de ametrazadoras y fusiles en los sótanos del Ministerio del Bienestar Social El único que se negó a declarar fue Yesi, conocido en el partido bonaerense de Lanús mientras la defensa de Conti pidió su escarcelación y la de Villone solicitó la detención domiciliaria Por ahora todos están detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz tras la decisión del juez Norberto Ollarbide de detener a estos 7 ex integrantes de la extrema derecha de la AAA en los años, principios de los años 70 por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1976 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!